Este siguiente exitazo con la voz original de El Maestro Julio Chicano Para Guadalupe Somos la Grande Internacional Y para el Norte El Centro y el Sur Que es adentro Somos la Grande Internacional De que me estoy llorando Que solo estoy manando este dolor Si mi vida ya no vale nada Es por culpa de este amigo traicionero Y viene tu mano de la cantina Como si fuera borracho perdido En las calles Y la gente anda mirando Siente la estima de ti Porque sabía Que tú me querías Como un hermano Que mal amigo, mal amigo Que mal amigo eres tú Solamente me acercaste Para llevarte a mi mujer Que mal amigo, mal amigo Que mal amigo eres tú Solamente me acercaste Para que invarte a mi mujer Si se la llevó Si se la llevó Déjalo que Dios lo juzgue Tomás Valdera Tomás Valdera Para amigos Tomás Valdera 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 Amigo traicionero Salí en el comando El argentino como si fuera Borracho perdido De las calles Y la gente anda mirando Siente la estima de ti Porque sabía Que tú me querías Como un hermano Que mal amigo, mal amigo Que mal amigo eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi mujer Que mal amigo, mal amigo Que mal amigo eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi mujer Que mal amigo, mal amigo Que mal amigo eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi mujer Que mal amigo, mal amigo Que mal amigo eres tú Solamente te acercaste Para llevarte a mi mujer Que mal amigo, mal amigo Contraba a mi mujer Que mal amigo, mal amigo No, no, no.